Buenos días, estimadas y estimados concejales, estimados funcionarios municipales, señor secretario, en nombre de Dios, la Patria y San Fernando, damos inicio a la décimo séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal, correspondiente al día de hoy, martes 11 de junio del 2024, siendo las 9.27 horas. Esto es presencial. Gracias. 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 Correspondencia despachada, tenemos sólo el ordinario número 32 dirigido al señor Alcalde de la Comuna remitiendo solicitudes realizadas por los señores consejales en la décima sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal. Correspondencia recibida, tenemos el ordinario 76 de asesor jurídico. Solicita incluir en Comisión de Consejo Celebración de contrato de comodato entre la municipalidad deezad de San Fernando y la junta vecino Las Tinajas. Este tema tengo entendido que se vio ayer en la comisión de régimen interno y está en la tabla de hoy día Ordinario 74, también de asesor jurídico, remitiendo propuestas de la modificación de la ordenanza local de carga y descarga Tránsito peatonal y vehículos en la comuna de San Fernando Ordinario 45, del señor alcalde, remite Disculpe, presidente, me gustaría que inmediatamente quedara la comisión para la próxima semana Para ver la actualización de la ordenanza de carga y descarga Para que lo podamos ver, ¿ya? Gracias Gracias, concejal Ordinario 45, del señor alcalde, remitiendo información solicitada por los señores concejales En la décima primera sesión ordinaria del consejo municipal Ordinario 46, también del señor alcalde, remitiendo información solicitada por los concejales En la décima segunda sesión ordinaria del consejo municipal Ordinario 47, también del señor alcalde, remitiendo información solicitada por los señores concejales En la décima tercera sesión ordinaria Ordinario 48, también del señor alcalde, remitiendo información solicitada por los señores concejales En la décima sesión ordinaria del consejo municipal de fecha 2 de abril del 2024 Copia de ordinario número 313 de SECPLAC Solicitando incluir en comisión de consejo Modificación presupuestaria número 17 Que también tengo entendido que se vea y está en tabla del consejo de hoy día Copia de ordinario número 315 de SECPLAC Solicita incluir en comisión de consejo rendición cuota número 16 Y solicitud de aprobación modificación cuota 17, 18 y 19 del casino Monticello Ordinario número 316, también de SECPLAC Solicitando incluir en comisión de consejo, exposición, informe jurídico Que da respuesta a compromiso asumido por el consejo municipal Respecto a pronunciamiento solicitado por el señor Sergio Briones Copia ordinaria 341 del Dideco A señor alcalde solicitando incluir en comisión de consejo Presentación de subvención municipal ordinaria segundo llamado 2024 Copia ordinario número 328 de SECPLAC A señor alcalde solicitando incluir en comisión de modificación presupuestaria número 18 Y ordinario número 77 de asesor jurídico subrogante Solicitando incluir en comisión estado de las causas promovidas por el municipio Contra los contribuyentes que registran deuda por concepto de patente comercial Se adjunta al listado contribuyente Eso sería, señor presidente Gracias, señor secretario Pasamos entonces ahora a lectura de comisiones, si las hay Sí, por favor, concejal Presidente, en relación al ordinario con el certificado sobre las cuotas casino Y donde nosotros el año pasado se hizo una priorización Me gustaría saber si consultarle a jurídico Si eso se puede cambiar el orden, la priorización Porque hoy día, año 24, tenemos otras prioridades Entonces sería interesante tener un informe En relación a la priorización que se hizo en el 22 Perfecto Gracias, presidente Gracias, señor presidente ¿Hay lectura de comisiones o no? ¿No? ¿No? No 7 de junio de 2024, siendo las 12.56 Se realiza comisión de renta y patente Preside quien les habla Asisten los integrantes de la comisión Concejales Marta Cádiz Don José Luis Rismau Y José Miguel Perdón, Miguel González Feliu Y don Rodrigo Valdarrama Además, concurre la señorita Ailín Barrera Encargada de renta y patente Don Jorge Morales, secretario municipal Tema, renovación de patente de alcohol Del primer semestre de 2024 Nómina número 6 Los cuales presentan justificación También, renovación de patente de alcohol Del segundo semestre de 2024 Nómina número 1 Y no renovación de patente de alcohol No pago dentro de los plazos establecidos Bueno, se nos entregó el listado De no pago Según el ordinario 81 El día 16 de mayo Donde se adjunta el listado de 13 patentes Para no renovación de patentes de alcohol Por no pago dentro de los plazos establecidos La ley 19.095 Sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas La comisión aprueba Que esta nómina pase a consejo para su votación La señorita Ailín indica que Que revisaba los antecedentes En total son 109 patentes Para renovar el segundo semestre de 2024 Se detalla el cuadro resumen Tipo de giro de patentes La cantidad de las cuales Limitadas son 54 E ilimitadas son 55 patentes Todas cumplen con los requisitos Y esta comisión Aprobar que este listado Esta nómina Pasa a consejo Para su votación Nos falta una lista Aquí está Y con ordinario La nómina número 6 De la orden del 78 14 de mayo de 2023 De los cuales Bueno, no voy a darnos el nombre Porque los restaurantes Y son de estabilidad De uno y nocturno Cuatro patentes Cabaret 1 Listado número 6 Y este consejo También aprobó Que pasara a votación Y siendo las 13.15 Se da por terminada la comisión También, presidente Aclarar algo Que nos ha llegado Algunos solicitudes O comentarios En relación Al tema De las patentes De alcohol Sobre todo Aquí nos ha llegado Una contribuyente Que lamentablemente Su patente de alcohol Fue caducada Por un tema legal Ella tenía un tema legal Con la justicia El cual la ley indica Que teniendo problemas Con la justicia Tú no podés Tener una patente de alcohol Esa patente Fue comprada De forma irregular Y después Como ella tuvo problemas Con la justicia Se le caducó Ha realizado Una solicitud Su cónyuge Su pareja No sé Para solicitar Una nueva patente Y explicar A las vecinas Y a las vecinas Que eso no es resorte De los concejales Ni de la comisión Lo que debe hacer Es tener Los checklists O los puntos O los requisitos Aprobados Tanto por el DOM Como por renta y patente Para que recién Para que recién pase A la nómina De la que estamos hablando Y pase a consejo Para su votación Y la resolución sanitaria En algunos casos Cuando son locales nuevas Entonces Aclarar esos puntos Presidente De que no es menester Ni de uno Ni de todos los concejales A aprobar o rechazar Una nueva patente Sino que tiene que cumplir Primero Con todos los requisitos Legales Para poder optar Una patente De alcohol En la comuna San Fernando Eso presidente Así es Efectivamente Consejal Tal como lo dice usted Otra comisión Es la única que hay Perfecto Pasamos entonces A cuenta El presidente Del consejo En la última semana Nuestro equipo De tenencia Responsable Ha realizado Importantes jornadas De inoculación Para gatos De la comuna Sumándose A más A la altura A estas alturas Más de 170 Atenciones mensuales En el box De atención primaria De mascotas Del que está instalado En el parque Abel Buchón Un llamado A los vecinos A que mantengan Al día El carnet De sus mascotas Y promuevan La tenencia Responsable Si necesitan Agendar una cita Con esta Atención primaria Pueden hacerlo Presencialmente Todos los lunes De 8.30 A 14 horas En la unidad De gestión ambiental Primer piso Del municipio El único Requisito Es presentar Registro social De hogares Y pertenecer Al 60% Más vulnerable De la población El día Miércoles 5 de junio El director De nuestra unidad De gestión De riesgo Y desastres Daniel Eldan Concurrió A la riguera Del río Tingririca Junto a la Cerem De la Un trabajo que evitó que se siguiera inundando el sector de Polonia hoy día en un sector donde se juntan un canal de la comuna, el río o el estero Lolem, y desde donde nace el Charquicán. Eso es precisamente para evacuar aguas hacia el Charquicán y evitar que haya una inundación en caso de una lluvia mayor o que se junte mucha agua. El jueves 6 de junio, junto a este Consejo Municipal, participamos en la Comisión Social, Seguridad y Seguridad Pública del Consejo Regional de O'Higgins, realizada en el cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos de Puente Negro, para abordar los problemas del proyecto alcantarillado financiado por el Gobierno regional. Durante las sesiones se expuso los incumplimientos de la empresa Montex y el proceso de fiscalización que incluye multas y retenciones de pago. Además, detallamos los trabajos de emergencia asumidos por el municipio en Las Villas. En la instancia se propuso liguear el contrato con la empresa Montex y establecer una mesa técnica de manera de buscar cómo finalizar el proyecto lo más pronto posible. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos y el Gobierno regional para resolver la situación sanitaria y avanzar en el proyecto, anunciando también estudios de acciones legales, si es necesario, para proteger los recursos públicos y la dignidad de la comunidad. Por la tarde me reuní con la subdirectora de gestión asistencial de O'Higgins, doctora Alejandra Reyes, para abordar los desafíos en la mejora de la calidad de la salud de San Fernando. En el encuentro que contó con la participación del equipo técnico de la Cormuzaf, encabezado por la jefa de salud, acordamos fortalecer la relación entre ambas instituciones. Esto incluye generar alianzas con el Hospital de San Fernando, buscando alternativas para disponer de más horas médicas y medicamentos para nuestros vecinos. El viernes 7 de julio nos reunimos con el Gobernador regional, Pablo Silva Amaya, para abordar los problemas del proyecto de alcantarillado de Puente Negro, abandonado por la empresa Montex. En la reunión que contó con la participación de cores y equipos técnicos, confirmamos la notificación a Montex del término del contrato, debido a incumplimientos y retrasos significativos. Junto al Gobernador, acordamos trabajar en paralelo a la liquidación del contrato para licitar y volver a ejecutar este proyecto lo antes posible. Además, decidimos convocar a una reunión con los dirigentes locales la próxima semana para presentar un cronograma preciso de las acciones y plazos futuros en lo que se refiere a este proyecto. El sábado 8 de junio nos reunimos nuevamente con el Gobernador regional, esta vez para conversar con dirigentes vecinales cuya postulación al 8% comunitario en la línea de seguridad fueron rechazadas, acompañados por Matías Orellana, jefe de la División de Desarrollo Social Humano del GORE. Las autoridades explicaron por qué la Junta de Vecinos no enfrentarán un año de suspensión y podrán postular nuevamente a los fondos desde hoy, para lo que acordamos realizar una nueva capacitación esta tarde a las 18 horas. Es importante destacar el interés del municipio en colaborar con los vecinos para que ellos puedan desarrollar sus sectores y la apertura del Gobierno regional para dar una nueva oportunidad a la Junta de Vecinos que no se adjudicaron los fondos en el primer intento. En la instancia participaron los concejales Marta Cádiz, José Elias Rizmau y Laura Martínez y consejeros regionales. Ayer visité la Prefectura Provincial de la PDI para entregar nuestro saludo a nombre del Consejo Municipal, de los funcionarios municipales y de la comunidad con motivo de la conmemoración del 91º aniversario de la Policía de Investigaciones. En la oportunidad fuimos recibidos por el Prefecto Iván Pizarro Valencia, jefe de la Prefectura Provincial de Colchagua y Cardenal Caro. En esta grata instancia tuvimos la oportunidad de destacar y agradecer el arduo trabajo colaborativo entre ambas instituciones y, por supuesto, nos comprometimos a estar el día 19 en la ceremonia con que ellos conmemoran este 91 aniversario de la PDI. Eso es todo en cuanto a la cuenta del presidente, señor secretario. Continuamos con la tabla. Primer tema de la tabla, renovación de patentes de alcohol del primer semestre de 2024, nómina 6, ¿presenta justificación? Señor secretario. Este tema, presidente, se dio, tengo entendido, la comisión del 7 de junio de renta y patente, en donde se analizó en conjunto con la señora, señorita Ailín Díaz, el listado de cinco patentes de don Arturo Ramírez Guerrero, tres y dos de Pérez Pérez Limitada. Esta patente no hayan sido renovadas y fueron presentadas sus justificaciones por los contribuyentes. La comisión, luego de analizarla, acordó que pasaran a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del punto renovación de patentes de alcohol del primer semestre de 2024, nómina 6, y le damos la palabra al presidente de la comisión, concejal Robert Aries. Bueno, presidente, acabamos de leer la comisión y también en detalle la nómina, así es que apruebo, presidente. Gracias, consejal Arias. Concejal Cádiz. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Cádiz. Concejal González. Apruebo, presidente. Gracias, consejal González. Concejal Martínez. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Martínez. Concejal Valderrama. Igualmente, apruebo, presidente. Gracias, consejal Valderrama. Concejal Rizmahui. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Rizmahui. Yo me abtengo los rutas de siempre. No, esta es la última del primer semestre de 2024. Es en la otra. Ah, perfecto. Entonces, apruebo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la renovación de patentes de alcohol del primer semestre en la nómina número 6. Pasamos al segundo tema, que es renovación de patentes de alcohol del segundo semestre 2024. Nómina número 1, señor secretario. Gracias, señor secretario. Señor secretario, pasamos entonces a la votación del segundo tema de la tabla, que es renovación de patentes de alcohol del segundo semestre 2024. Y le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva, al concejal Robert Arias. Presidente, bueno, ya lo dijo el secretario, yo leí el acta, así es que apruebo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Gracias, señor secretario. Concejal González. Apruebo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. También apruebo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rizmahue. También apruebo, presidente. Gracias, concejal Rizmahue. Yo ahora sí, señor secretario, me inhabilito los RUT, que me inhabilito siempre, no los recuerdo en este minuto. La patente ROR 41-162. Y hay otra más. ¿Hay otra más? No sé cuál es. Pero es la misma del RUT que di la vez anterior. Sí. Y apruebo todas las demás. En consecuencia, entonces, se aprueba la renovación de patente de alcohol del segundo semestre 2024. Pasamos al tercer tema de la tabla, que es no renovación de patente de alcohol por no pago dentro de los plazos establecidos. Señor secretario. Este tema, presidente, también se analizó en la comisión del día 7 de junio de renta y patente, acta que le llevó el concejal roberaria, en donde hay 13 patentes que no han sido canceladas y no han presentado su antecedente. Por lo tal, se tiene que votar la no renovación. La comisión acordó que pasaran a consejo para su votación. Un total de 13 patentes. Gracias, señor secretario. Entonces, pasamos a la votación del tercer punto, que es no renovación de patentes de alcohol por no pago dentro de los plazos establecidos. Y le damos, por supuesto, la palabra al presidente de la comisión respectiva, al concejal Robert Arias. Presidente, agregar, ya lo que leímos en la acta y lo que mencionó el secretario, agregar también que la señora Islí nos indicó que también fueron nuestros fiscalizadores municipales a los distintos direcciones en las que aparecían, las cuales los locales estaban cerrados y en algunos ni siquiera ya eran expendios de bebidas alcohólicas, o sea, no existía el local. Entonces, argumentar que no quedó en el acta, pero fue una información que nos entregó en paralelo la encargada de renta y patente, como era una información que no necesitaba estar en el acta, no se apuntó, pero es importante también mencionarlo. Así que, aprobado, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Igual. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rizmahui. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Rizmahui. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba el tercer punto de la tabla, que es no renovación de patente de alcohol por no pago dentro de los plazos establecidos. Pasamos al cuarto tema de la tabla, que es celebración de contrato, proyecto de reposición multicancha y área verde, Villa San Basilio II. Señor secretario. Bueno, presidente, entiendo que se vio el día de ayer en Comisión de Planificación y Proyecto, donde se vio con asesoría jurídica con el Departamento de Adquisiciones, donde se analizó el contrato por la reposición multicancha y área verde de Villa San Basilio II, en la cual se está proponiendo celebrar el contrato con empresas de ingeniería, ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica, Harrison y Hidalgo, empresa individual de responsabilidad limitada, por un monto total de 177.957.637 pesos. La comisión, luego de analizarla, acordó que pasara esta celebración de contrato a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del cuarto tema de la tabla, que es celebración de contrato, proyecto de reposición multicancha y área verde de la Villa San Basilio II. Le damos la palabra hoy al vicepresidente de la comisión respectiva, el concejal Elías Rismau. Sí, presidente. Ayer, por razones de fuerza mayor, no estaba el presidente de la comisión, por lo tanto, me tocó a mí presidirla. Este tema lo vimos ayer con la señorita Romina Catalán, donde nos presentaron los planos. Este es un fondo aportado fril, era un fondo por 178 millones de infracción. La señorita Romina nos informó que hubo dos licitaciones que quedaron de cierta, con fecha de enero y con fecha de marzo del 2024. Por lo tanto, se invitó y se hizo una licitación privada, la cual fue adjudicada por la empresa que indicó el secretario municipal. Son 119 días corridos para la obra de esta multicancha, y tal como lo dijo el secretario municipal, es por 177, 957, 637 pesos, y va incluido. Dicho esto, bueno, de más está decir que tuvimos una lata, lata de no aburrida, sino que extensa, y seguimos preocupados los concejales por el tema de que legalmente, como lo indicó el secretario municipal, que estaba don Joseph, no voy a decir Ramos y Díaz, voy a decir para lo mío, para no equivocarme de nuevo, nos indicó que nosotros como administración no podemos obligar a la Junta de Vecinos a hacerse responsable de cuidar esta multicancha, porque está en un área de responsabilidad de la administración. Pero llamo con mucho cariño a la gente de la población San Basilio II a que cuiden su multicancha, porque la verdad es que hay muchas otras juntas de vecinos y muchas poblaciones que quisieran tener esta multicancha que se les va a construir ahora. Dicho esto, presidente, aprobado. Gracias, concejal Erzimau, y comparto sus palabras. Concejal Aria. Presidente, también agregar algo que quizás las comisiones nosotros hemos dejado de lado, y me hago también parte de lo que decía José Lía el otro día por el tema de Puente Negro, que nosotros como concejales muchas veces decidimos creer y confiar en que los procesos se hacen bien, así que más allá de Puente Negro o de hemos tenido problemas también en multicancha, sedes sociales, la entrega, la demora, los plazos, etc. Entonces, presidente, yo solicito que a cada orden de pago también se haga una comisión donde se nos explica a los concejales en comisión de planificación y proyecto, cuál es el estado de avance, cuánto se está cancelando, y también que se adjunte, ya que estamos con el tema de la fotografía, una fotografía y también, por qué no, una proyección en video para ver el estado. Y si no es así, también solicitar la van para ese día de la comisión y que los concejales podamos ir a ver cómo está el trabajo en terreno, porque creo, presidente, que eso es algo que se... en las caminatas que tuvimos en la elección pasada a las primarias, es un debe que tiene el municipio de San Fernando, el que deja las obras, nos dijeron, tiradas, y que los concejales no se hacen parte, que la administración no siempre está presente en el desarrollo de cada de estos proyectos que son quizás menores o no, pero para los barrios son importantes, y cuando se demoran más de 100 días en entregar una sede social o una junta de vecinos o una cancha, complica también a los vecinos en sus actividades diarias. Entonces, creo, presidente, que sería una buena forma de cambiar la forma de trabajo y también de ir la comisión a la par con la administración, de ir fiscalizando periódicamente a medida que se va cancelando el dinero y los estados de avance a la empresa. Presidente, apruebo. Gracias, concejal Arias. Comparto la mayor parte de su palabra. Solo comentar que en el tema de los proyectos que se dejan abandonados no corresponden a esta administración, nosotros lo hemos seguido todo y estamos sacando esos proyectos abandonados que quedaron de administraciones anteriores. Solo eso nomás. Sí, pues solo decir que la ciudadanía no ve una administración, presidente, ellos hablan del municipio, porque muchas veces los alcaldes transitan o se van rotando, pero normalmente los encargados de los proyectos, los hitos y los datos siguen siendo los mismos. A ese es el abandono que ellos hablan, más que de la administración o los concejales de turno que estemos, sino que ellos sienten que sus sitios y sus datos muchas veces lo han dejado de lado. Eso, presidente. Sí, concejal, comparto eso. Concejal Cádiz. Presidente, yo en distintas ocasiones, cuando hemos visto variados proyectos, he solicitado de que antes que llegue acá al consejo a la celebración del contrato, tuviéramos la oportunidad de ir a ver los sectores y también poder aportar. Sé que no nos corresponde dentro de nuestras atribuciones, pero sí podría ser de buena voluntad. Y creo que también nos ahorraríamos muchas consultas, porque en este caso específico, si bien es cierto la orden de trabajo, el decreto ya está listo para nosotros podemos aprobar o rechazar una celebración de contrato. Pero no es menos cierto que también los vecinos nos consultan. Es importante conocer los sectores, ver la priorización, ver la importancia, no solamente verlo en el papel. Y mi sugerencia siempre ha sido que para ir previniendo y para poder aportar como concejales a la administración para un mejor bien común, pudiéramos tener la oportunidad de visitar esos sectores. Dicho esto, apruebo, presidente. Gracias, consejal Cádiz. Consejal González. Apruebo, presidente. Gracias, consejal González. Consejal Martínez. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Martínez. Consejal Valderrama. Sí, presidente. Yo alcancé a estar ayer en el tema de este proyecto y encontré muy hermoso el proyecto, como se ve en el papel, como dice la señora Marta, y yo creo que cuando se llegue a la realidad de verlo va a ser muy importante para el sector y para la gente. Lo más importante de esto es, como decía Robert, el cuidado después de, porque lamentablemente nuestra cultura no es muy apropiada a las cosas nuevas, a las cosas que son bellas, a las cosas, a muchas cosas. Y también en ese sentido yo creo que la administración debiera, a través de la oficina del deporte y si en algún día, ojalá así sea, el departamento de deporte, que siempre lo he dicho acá de que es necesario más adelante, sea el gestor del cuidado de todas estas multicanchas que yo creo que tendrán que venir muchas más porque he visto muchas multicanchas que están deterioradas. Ayer pasé por la multicancha de la San Martín, que también necesita un gran apoyo en ese aspecto también. Así que yo sé que la intención está, pero eso es más que nada. Yo creo que el cuidado es lo más importante y ojalá alguna vez aprendamos que todas estas cosas son para el bien de la ciudadanía y se cuiden. Eso, yo por eso con esto yo apruebo, presidente. Gracias, consejal Valderrama. Consejal ya votó. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la celebración del contrato, proyecto, reposición multicancha y área verde Villa San Bacil. Consejal Arias. Porque don Rodrigo menciona la multicancha que está en el parque Schneider, ¿cierto? Sí. Esa multicancha, presidente, yo llevo 12 años persiguiendo y viendo el proyecto en sí. Lo que pasa es que hay un tema, presidente, que la administración anterior también llegamos incluso hasta arrancamos a bienes nacionales y quedamos en un punto cero debido a que pertenece a bienes nacionales. Segundo, presidente, el porcentaje de construcción está sobrepasado. A lo que dice la ley. Por ser un área verde, tiene cierto porcentaje de construcción y este ya está sobrepasado. Además, no existe registro ni en Servio ni en la Municipal de San Fernando sobre la construcción de los camarinos, baños y menos de la techumbre que tiene esa multicancha. Por ende, la única respuesta que nos dio bienes nacionales, o sea, si uno ve el plano de bienes nacionales, esa cancha es pasto, es área verde, no existe. Entonces, nos hemos solicitado varias veces y bienes nacionales tiene la primera opción de poder ejecutar una obra o algo. La vez pasada también en la administración anterior se pidió que se sacara el techo, por lo menos que se sacara el techo, debido a que aún tiene del año 90 y algo, tiene asbesto, tiene pizarreño y eso es asbesto. Además, yo di la distancia, son 3 metros desde que termina la techumbre a donde comienza la salacuna y el jardín infantil que está al lado. Además, hay una plaga de palomas, etcétera, pero lo que nos decían, presidente, que no se puede llegar y sacar el asbesto porque se tiene que hacer una licitación que una empresa tenga la certificación correcta para poder sacar ese material y poder depositarlo donde corresponde. O sea, no es que el municipio vaya y saque el material y comilla, no sé, lo lleve a un vertedero, lo lleve al río, no sé, no se puede hacer. Entonces, ahí quedamos de quién es la responsabilidad mayor, si es de bienes nacionales, que es el dueño del terreno, o bien nosotros como municipalidad podemos solicitar realizar aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces los vecinos barren la cancha, sacan la caca de palomas y los restos de asbesto que están en el suelo, pero es peligroso porque si usted, don Rodrigo, vio y usted ha pasado alcalde también por ahí, el techo está muy peligroso, puede caer un pedazo de pizarreño y puede causar un daño. Entonces, explícate eso, presidente, que no es responsabilidad también solo de la administración, que también bienes nacionales tienen mucho que decir y quizás podríamos hacer una comisión donde podamos invitarlo o bien hacer la comisión y después de la comisión enviarle un oficio a bienes nacionales para que también se pronuncie con respecto al tema. Eso, don Rodrigo, para que no solo quede la sensación que es un tema municipal, sino que también tiene que ver bienes nacionales mucho en esto. Sí, sí, concejal, yo lo iba a decir, pero agradezco que usted lo haya hecho. Solo comentar de que la presidenta, la señora Verónica Figueroa, ya están conversaciones con bienes nacionales, vamos seguramente a sostener una reunión para tomar ese tema como corresponde, pero es efectivamente tal como usted lo dice. Y también hemos estado reparando algunas multicanchas con funcionarios de servicios generales, porque hay muchas que están tal como lo dice el concejal Valderrama, con deterioro o que le roban las rejas sencillamente, pero hay una planificación para reparar multicanchas que se inició el año pasado, pero por distintas razones, emergencias, qué sé yo, se va suspendiendo, pero se tiene que retomar este año también. Eso, en cuanto a ese punto. Pasamos entonces, luego de haber aprobado el punto número cuatro, que es la celebración de contrato, el proyecto de reposición multicanchas y áreas verdes de Villa San Basilio. Dos, pasamos al quinto tema de la tabla, que es celebración de contrato, proyecto de reposición para aéreos, varios sectores del centro de San Fernando. Señor secretario. Este tema, presidente, se vio en la comisión de planificación, proyecto del día de ayer, ¿tengo entendido? Sí, señor. Ya, en donde se analizó la celebración de contrato con la empresa All Cib Construcciones Spa, cuyo monto del contrato es por 104.136.473 pesos, IVA incluido. Tengo entendido que se tiene que haber analizado latamente el contrato, sobre todo por la ubicación de estos paraderos. Y finalmente la comisión acordó que este contrato pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. ¿Esto lo vieron todos? Sí, todos los dos. Ya, lo tienen. Gracias, señor secretario. Bueno, pasamos entonces a la votación del tema celebración de contrato, proyecto de reposición de paraéreos, varios sectores, centro de San Fernando. Para ello le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva, o vicepresidente, perdón, el concejal José Lías Rismau. Sí, obtengo la mitad de la renta nomás, presidente. Presidente, tal como lo dije recién, por ausencia del presidente de la comisión, me tocó presidir el día de ayer. Esto es la reposición de los paraderos. Son nueve paraderos, presidente. Nos entregaron un plano, que lo tiene cada uno de los colegas. Son seis paraderos en Manuel Rodríguez, dos de Manuel Rodríguez hacia el poniente, y cuatro hacia el oriente, y tres paraderos en Manso Velasco. Tenemos el plano de cada uno de los paraderos, lo analizamos. Siempre nos habría gustado haber podido participar un poco más en la confección de los paraderos. La verdad es que presentan bastantes cosas novedosas, como que cada paraderos va a tener en su vez, este principal, una foto de algunos de nuestros lugares patrimoniales. Son lavables. Lamentablemente tenemos que decir que dijimos que lo iban a rayar, pero como son lavables se le puede sacar la raya. van a tener luces. Y otra vez le pido a la comunidad que seamos responsables, los cuidemos, porque sirven a todos, les sirven a todos. Este, se presentaron dos empresas, de las cuales solamente una vino a hacer la visita física. También es un fril, y es por la cantidad de 104.136.473 pesos, y es 120 días corridos desde el minuto que se entrega la propiedad para hacer los paraderos. Dicho esto, aprobado, presidente. Gracias, concejal Rismaui. Concejal Arias. Aprobado, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Presidente, solo una observación. Propusimos que fueran arbustos con espinas para que no se los roben, y también que ojalá que hubieran cenicero para que las personas que fumen no dejen las colillas en el suelo, y así mantener un entorno más amigable. Y hablamos mucho sobre los paraderos, realmente lo que nos mostraron de los esquemas, cómo van a ser, son muy amigables, muy bonitos, a prueba de vandalismo, para que tengan más, los cuiden, los protejan, y no los usen ni de baño, ni tampoco de joven, ni para dejar cosas. Viene un proyecto posterior con basureros también que estarían cercanos, así que hacer un llamado a la comunidad, que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Dicho esto, aprobado, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Presidente, antes de emitir mi voto, quiero hacer un reconocimiento al concejal Robert Arias, quien desde hace muchos años ha instado a que los paraderos en San Fernando representen el patrimonio de la ciudad, lo ha dicho reiteradas veces, y creo que los profesionales que hicieron este proyecto recogieron esas ideas que en muchísimas comisiones, quizás en turismo, quizás en cultura, el concejal Robert Arias lo realizó. Esa visión de ciudad patrimonial la pasmó en el concejal Arias muchas oportunidades, inclusive más en la posibilidad de hacer publicidad en esos paraderos o entregar avisajes que sean del municipio en favor de la comunidad. Eso también lo manifestó en muchísimas oportunidades. Yo creo que quiero felicitar a los profesionales que recogieron esa visión de ciudad que tenía el concejal Robert Arias y que se plasmó en este proyecto, que yo creo que va a ser un gran avance para la ciudad. Dicho eso, aprobado, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobado, presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Apoyándome en todo lo que se ha dicho, aprobado, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Este tema apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la celebración de contrato, proyecto de reposición para eros varios sectores del centro de San Fernando. Pasamos al sexto tema de la tabla, que es rendición de subvenciones de organizaciones entregadas fuera de plazo. Señor secretario. Este tema, presidente, fue analizado ayer en comisión de régimen interno, en donde se analizaron seguramente con la señora Carla Cid, donde habían dos organizaciones que habían rendido subvenciones fuera de plazo, que son el club andino Giuseppe Bertolucci, por un millón 500 mil pesos, y Club Deportivo Sanfer Bike, MTB, por un millón de pesos. Luego de analizarla, la comisión acordó que pasaran a consejo para su votación, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema de rendiciones de subvención de organizaciones entregadas fuera de plazo. Para ello, le damos la palabra a la concejal Marta Cádiz, presidenta de la comisión. Gracias, presidente. Efectivamente, en el día de ayer se vienen estos dos temas a comisión y destacando que DAF aprobó las rendiciones. Dicho esto, apruebo, presidente. Gracias, consejal Cádiz. Consejal Arias. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Arias. Consejal González. Apruebo, presidente. Gracias, consejal González. Consejal Martínez. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Martínez. Consejal Valderrama. Igualmente, apruebo, presidente. Gracias, consejal Valderrama. Consejal Rismau. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Rismau. Apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la rendición de subvenciones de organizaciones entregadas fuera de plazo. Pasamos al séptimo tema de la tabla, que es subvenciones municipales 2024. Segundo llamado, señor secretario. Este tema, presidente, también se analizó en la comisión de régimen interno del día de ayer, en donde se analizaron varias subvenciones presentadas en este segundo llamado. Voy a dar lectura por área, seguramente. Tenemos en el área de equipamiento Fundación Las Damas de Blanco, 2.700.000. Consejo de Desarrollo Local Hospital San Juan de Dios, 1.464.230 pesos. Comité de Adelanto y Progreso Villa Conay y Cop, 878.541 pesos. Club Adulto Mayor Los Años No Importan, 800.000 pesos. Club de Deportes y Brisca San Fernando, 999.000 pesos. Agrupación Social La Ramada, 989.820 pesos. Club de Adulto Mayor El Trapiche, 1 millón. Club de Adulto Mayor Pirincho Vergara, 1 millón. Agrupación Cultural y Social Estridencia Audiovisual, 400.000 pesos. Club de Adulto Mayor La Paloma, 1 millón de pesos. Agrupación de Artistas Locales de San Fernando, 819.840 pesos. Agrupación Tejedoras de Roma, 990.000 pesos. Haciendo en total el área de equipamiento de 13.041.431 pesos. En área de infraestructura tenemos la Asociación Gremial Cámara de Comercio, con 1.500.000 pesos. Club de Adulto Mayor Luces de la Esperanza San Hernán, 2.966.962 pesos. Haciendo en total el área de infraestructura de 4.466.962 pesos. Área de Seguridad Pública, Agrupación I-45 y su gente, por 1.998.000 pesos. Comité de Adelanto Villa La Palma, 2 millones de pesos. Centro de Padre y Apoderado San Fernando College, 2.022. 2.763.180 pesos. Comité de Adelanto La Esperanza de Villa La Ramada, 2.980.000 pesos. Comité de Adelanto San Eduardo, 7.765.000 pesos. Comité de Adelanto El Quillay, Villa San Fernando, 2 millones. Comité Habitacional Villa El Roble, 1.980.000 pesos. Comité Emprendedores San Hernán, Bloc 29 y 30, 1.980.000 pesos. Haciendo el área de Seguridad Pública, un total de 15.466.180 pesos. En el área de Cultura, Arte y Educación, tenemos Club de Adulto Mayor, Adultos en Movimiento, 500.000 pesos. Agrupación para la Integración Social y Cultural Ainculsoc, 1.000.000 de pesos. Asociación Cultural Raudal-Puente Negro, 1.000.000 de pesos. Conjunto Folclórico Riberas del Claro, 717.825 pesos. Agrupación Cultural Raíces Colchagüina, 5.898.038 pesos. Agrupación Folclórica Esencia Cuequera, 1.000.000 de pesos. Perdón, presidente, ¿podría repetir lo de Raíces Colchagüina en el mundo? Agrupación Cultural Raíces Colchagüina, 5.898.038 pesos. No sé si tengo algún error. No está bien. Ya. Agrupación Folclórica Esencia Cuequera, 1.000.000 de pesos. Haciendo el área de Cultura, Arte y Educación, un total de 10.115.863 pesos. Área de Deporte, tenemos Agrupación Deportiva Super y Master Senior, San Fernando, 3.000.000 de pesos. Club Amigos del Resto de los Lingues, 800.000 pesos. Club Deportivo Olimpo Volley San Fernando, 3.000.000 de pesos. Club Deportivo Cultural, La Paloma, 677.062 pesos. Club Deportivo Cultural y Social Regata, 1.000.000 de pesos. Club de Guasos San Fernando, 7.200.000 pesos. Club Deportivo Tomás Lorenz, 30.000.000 de pesos. Haciendo el área de Deportivo, un total de 45.677.062 pesos. En el área adulto mayor, tenemos el Club Adulto Mayor Las Villas Puente Negro, con un total de 988.000 pesos. Siendo la única en el área adulto mayor. Nombre, área de Asistencia Social, Agrupación Animalista Huellas San Fernando, 2.000.000. Agrupación RRA Chile, 1.000.000. Agrupación Social Agua Buena, 1.000.000. Haciendo el total del área de Asistencia Social, 4.000.000. Área de Recuperación de Espacios Públicos y o Medio Ambiente, Comité Organizacional Block 13 y 14 Los Palacios. Un total de 1.978.137 pesos. Área de Turismo y Recreación. Tenemos Club de Adulto Mayor Años Plateados, 1.000.000 de pesos. Club de Adulto Mayor San Marcos, 1.000.000 de pesos. Club de Adulto Mayor Los Años Hermosos, 1.000.000 de pesos. Club de Adulto Mayor Segundo Aire, 900.000 pesos. Club de Adulto Mayor Isla de Briones, 996.000. Club de Adulto Mayor Vínculos, Comarca de un Sueño, 800.000 pesos. Club de Adulto Mayor José Miguel Carrera, 890.000 pesos. Y Club de Adulto Mayor El Renacer de Los Lingues, 1.000.000 de pesos. Total área de Turismo y Recreación, 7.586.800 pesos. Luego de debatirlo, la Comisión acordó que estos montos pasaran a Consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de subvenciones municipales 2024. Segundo llamado. Le damos la palabra a la presidenta de la Comisión, la concejal Marta Cáiz. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a usted como alcalde de la comuna que le dio la posibilidad a esta comisión de cambiar algunos montos. Tanto así como se sumaron a lo que habían solicitado según la necesidad. Como voy a hablar, por ejemplo, seguridad en el caso de algunos departamentos de la San Hernán. O sea, situaciones que ameritaban darles el total de los solicitados. Y por eso agradezco y reitero porque esta comisión tuvo la posibilidad de cambiar montos que usted ya había aprobado. Y en segundo lugar, también felicitar a la señora Carla Cid por el trabajo acucioso y profesional que siempre presenta a esta comisión y a este consejo. Diciendo eso y estando muy satisfecha con el resultado de este segundo llamado, que postularon muchos más de los que no habían alcanzado anteriormente, apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal Arias. Me sumo a las palabras de la señora Marta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Entonces, presidente. Dicho eso, apruebo. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Presidente, conjuntamente con mi voto, quiero felicitar públicamente no tan solo la experiencia, sino que la capacidad de la presidenta de la Comisión Marta Cádiz para el éxito de esta comisión. porque no es fácil, la verdad es que se requiere mucho conocimiento cabal de lo que realmente se puede otorgar o no, y equilibrar las cosas cuesta mucho, no es fácil, y creo que ha sido una gran gestión de la presidenta Marta Cáez y yo lo apruebo con mucha fuerza. Aprobo, presidente. Gracias, consejal González. Consejal Martínez. Aprobo, presidente. Gracias, consejal Martínez. Consejal Valderrama. Antes de votar, presidente, me gustaría saber, no sé si no escuché o ando lejos del asunto, ¿está el área de adelantos también acá dentro de él o no? ¿Adelantos no hay? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Eso me sumo a lo que está diciendo Robert. Aprobo, presidente. Gracias, consejal Valderrama. Consejal Rizmahui. Presidente, sumándome acá una de las palabras que dijo mi colega Miguel, porque la verdad es que ella manejó la situación muy bien porque conoce la organización, entonces nos seguía sugeriendo y nosotros tratando de poner un poco los pies en la tierra, le decíamos sí o no a algunas cosas, pero logramos un consenso, lo que es importante. También destacar, presidente, lo de Tomás Lórez, ellos devolvieron los 15 millones de pesos de la subvención número uno porque era imperativo reparar el piso de la cancha que además nos va a servir a la municipalidad cuando se repare el gimnasio techado. Ellos, con mucha decencia, decidieron devolverlo porque no podían hacer una factura y entregar una rendición por la mitad del piso cuando les faltaban los otros 15 millones para la otra mitad. Así que en una comisión que se hizo la semana pasada, dirigida por Miguel, se conversó con ellos, ellos devolvieron el día ayer, Miguel trajo incluso la foto del ingreso a la tesorería y se logró el monto de los 30 millones que no solo le va a servir a Tomás Lórez y a todos los niños que ahí entrenan, sino que a la comunidad entera cuando se repare el gimnasio techado. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Resmahue. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueban las subvenciones municipales 2024. Segundo llamado. Pasamos al octavo tema de la tabla, que es modificación presupuestaria número 17. Señor secretario. Este tema, presidente, se analizó en el día de ayer en comisión de presupuesto. Son dichas modificaciones por 23.944.883, principalmente por mayores ingresos en permisos provisorios, en patentes mineras y en aseo domiciliario años anteriores, como mayores ingresos. Y en gastos que aumentan son el centro de costo 243 de gestión de riesgo de desastres, en dos cuentas principalmente, y en los gastos que disminuyen son en el mismo centro de costo de gestión de riesgo y desastres. El presupuesto en esta modificación aumenta, en lo que aumentan los mayores ingresos, que es en 23.944.883 pesos, lo que equivale a más o menos a un 0,1%. La comisión acordó que esta modificación presupuestaria número 17 pasara a consejo para su votación, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema modificación presupuestaria número 17. Le cedemos la palabra al presidente de la comisión, concejal José Elías Rismau. Sí, presidente. Tal como le indica el secretario, esta modificación presupuestaria número 17, los 64 millones de pesos van íntegramente a ayuda a la comunidad de Buentenegro para ripiar y mejorar los caminos mientras se soluciona el problema del alcantarillado. Lo que más pusimos énfasis y qué bueno que estuvo el administrador municipal, estaba el señor Zerplak y también estaba el señor Eldan. Era en el buen uso de los recursos porque esto era maquinaria de camino y ripio y para reparar camino. Estuvimos viendo, vimos las cotizaciones y las cotizaciones preliminares que ellos consiguieron están dentro de mercado. Nosotros teníamos una diferencia porque después nos dimos cuenta que los precios que ellos no expresaron estaban con IVA y nosotros hablábamos de precios netos, por eso teníamos un diferencial, pero después acercamos posiciones. Lo que sí igual les informamos que igual tienen que volver a darle una vueltecita a la tuerca para que la gente no se crea y no se confíe que la municipalidad llega y compra así por comprar. Pero está bien, presidente, estamos conscientes de que esos recursos son necesarios y se necesitan. Así que, apruebo, presidente. Gracias, concejal Rizmaui. Consejal Arias. Sumándome las palabras al presidente. Apruebo. Gracias, concejal Arias. Consejal Cádiz. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Cádiz. Consejal González. Apruebo, presidente. Gracias, consejal González. Consejal Martínez. Apruebo. Gracias, consejal Martínez. Consejal Valderrama. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Valderrama. Apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la modificación presupuestaria número 17. Y pasamos al último tema de la tabla, que es celebración de contrato que, como dato, entre la ilustre Municipalidad de San Fernando y la Junta de Vecinos Villa Las Tinajas, dos, por la sede social y cancha deportiva ubicada en Juan Godoy, número 545, San Fernando, por un periodo de cinco años, prorrogado por periodos iguales. Señor secretario. Este tema, presidente, tengo entendido que se analizó ayer en Comisión de Régimen Internos Social y Participación Ciudadana, que preside la señora Marta Cádiz, con la presencia del asesor jurídico, seguramente, y luego de debatirla, tengo entendido que se aprobó un contrato como dato por cinco años, renovable por periodos iguales. La comisión acordó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema de celebración de contrato como dato entre la ilustre Municipalidad de San Fernando y la Junta de Vecinos Villa Las Tinajas, dos, por la sede social y cancha deportiva ubicada en Juan Godoy, número 545, San Fernando, por un periodo de cinco años, prorrogado por periodos iguales. Le damos la palabra a la presidenta de la Comisión, concejal Marta Cádiz. Gracias, presidente. Tal como lo ha expuesto el secretario municipal, es lo que ha dicho usted, lo debatimos largamente, sobre todo por los compromisos que deben tener las juntas de vecinos, aunque sea un bien nacional de uso público, pero al entregar el comodato, que se hagan responsables de la mantención, de la limpieza, aunque no sea su responsabilidad, pero sí el compromiso. Así que solicitamos a través de este consejo, esta comisión, que al entregar este comodato, los vecinos cuiden, protejan, mantengan su sector para que tengan un comodato por largo tiempo, debiendo cumplir con el comodato y con las fiscalizaciones que también se puedan realizar en relación a cómo se mantiene lo que entrega el comodato a la municipalidad. Y eso va para todos los comodatos que ha entregado esta municipalidad, que también deseamos que sean fiscalizados para que veamos la mantención, los cuidados y las reparaciones que ellos responsablemente tengan que hacer, además de pagar los consumos básicos, como está estipulado en el comodato. Dicho esto, apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. ¿Consejal Arias? Aprovo, presidente. Gracias, concejal Arias. Consejal González. Aprovo, presidente. Gracias, concejal González. ¿Consejal Martínez? Aprovo, presidente. Gracias, concejal Martínez. ¿Consejal Valderrama? Igualmente, aprovo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. ¿Consejal Rismaui? Aprovo, presidente. Gracias, concejal Rismaui. Aprovo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la celebración de contrato de comodato entre la Ilustre Municipalidad de San Fernando y la Junta de Vecinos Villalastinajas II por la sede social y la cancha deportiva ubicada en Juan Godoy, número 545 de San Fernando, por un periodo de cinco años, prorrogado por periodos iguales. Habiendo terminado todos los temas de la tabla, pasamos a la hora de incidentes que el día de hoy inicia el concejal Rizmau. Presidente, la verdad que no sé si fue para bien o para mal que me tocara partir, pero me tocó partir en esta oportunidad. Presidente, no puedo dejar pasar los acontecimientos de estas últimas dos semanas o tres semanas que está viviendo la comuna de San Fernando. Primero, presidente, el tema de Puente Negro, que la verdad es que es crónica de una muerte anunciada. En el mes de septiembre del año pasado concurrimos a una reunión al Cuerpo de Bomberos de Puente Negro, donde estaba citado por el Gobierno regional, estaban los cores, estaba la presidenta de la comisión, que no me recuerdo cómo se llama la comisión, que ve este tema. Fuimos, algunos de los colegas que estábamos acá, escuchamos los planteamientos, y esto ya lo dijimos más de una oportunidad, nos llamó mucho la atención un señor que expuso ahí. Y expuso también que yo al menos, ahora voy a hablar de lo personal, pensé que el señor que estaba exponiendo era representante de la empresa que se había adjudicado el proyecto. Después, en una reunión posterior, me entero que el señor que expuso era el designado por la Administración para supervisar y ser hito en esta obra. Presidente, yo le he dicho, y con mucho cariño, porque creo en usted, tengo confianza que usted es una persona decente, lo he dicho en público y lo he dicho en privado, pero, presidente, también se lo he dicho en público y en privado, que lamentablemente no se ha juntado a la mejor gente para trabajar con usted. Usted tenía y tiene la oportunidad de limpiar la lacra de 20 años que pasó para atrás, que ya este Gobierno comunal está terminando. que nos quedan pocos meses, estamos a 120 días de una elección, que yo lamentablemente veo que esta elección que vamos a tener ahora en 120 días va a llegar a unos ribetes de basura comunicacional, lamentablemente, así lo siento, y tengo que decirlo. Entonces, presidente, esa, y yo hago un mea culpa aquí, se lo he dicho a los colegas, que a lo mejor por tratar de no levantar tanto polvo, de no hacer tantas olas, de no gritar tanto, de no aparecer tan bruto y tan duro, no fui lo suficientemente fuerte en ese minuto para haber dicho lo que yo sentía. Después, presidente, pasaron unos días y nos damos cuenta de otro gran problema con estos famosos 17 proyectos que fueron presentados al Gobierno regional por el tema de seguridad pública de siete juntas de vecinos para mejorar con cámara la seguridad. Presidente, no dudo, no tengo ninguna duda que la Administración actuó de la mejor fe posible en este proyecto porque era un deseo a gritos, no solo de estas 17 juntas de vecinos, sino de la Comuna en general y del país que estamos viviendo una crisis de seguridad inmensa. Pero, ¿qué pasa, presidente? El señor Lobo, que no tengo duda alguna, que actuó de la mejor fe, pero no tengo duda alguna, pero el señor Lobo no es el dueño de la municipalidad. El señor Lobo tiene que haber tenido el apoyo de la gente de jurídico para decirle, señor Lobo, usted está equivocado, porque los proyectos no pueden ser presentados por la municipalidad. Los proyectos, lo dijo yo, estuve aquí, lo dijo el gobernador, los proyectos tienen que ser presentados por las juntas de vecinos, porque la única forma, y lo dijo clarito, que las juntas de vecinos mejoren su gestión presentando su proyecto. Entonces, aquí la culpa no es del señor Lobo, la culpa es de que nadie le dijo al señor Lobo, o nadie le advirtió al señor Lobo, oye, compadre, ¿sabes qué más? Estáis mal, porque esto va a salir rechazado, porque lo dijo el gobernador, el año pasado en Requinua salieron nueve proyectos rechazados, igualito a esto. Entonces, presidente, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando decaer en la boca de inescrupulosos, y lo digo responsablemente, de gente que lo único que quiere es volver a hacerse del poder en esta municipalidad para volver a meter las manos, volver a los tiempos antiguos. Entonces, presidente, le estamos dando en bandeja la posibilidad de que esto se transforme, y le estamos poniendo, voy a usar palabras futbolísticas, la pelotita en el área chica para que no haga los goles, presidente. Entonces, yo por favor le pido, todavía le quedan seis meses de gestión, mejoremos la calidad de las personas que a usted lo rodean. Yo sé que a usted le molesta que yo le diga esto, pero, presidente, es mi obligación. A mí la gente que votó por mí, votó por mí porque pensaban que yo podía ejercer algún poder para mejorar todo el desastre que hemos tenido para atrás en esta administración. Y de verdad, presidente, me queda poco, pero me siento con pena que no he tenido la suficiente voluntad para haber, no gritado, sino que para haber dicho las cosas por su nombre, a veces por una lealtad malentendida de mi persona, presidente. Pero me quedan pocos meses y no estoy dispuesto a seguir haciendo. ¿Sabe por qué no? Porque no estoy dispuesto de entregarle esta administración, vuelvo a repetir, a inescrupulosos, que vienen a hacerse los bolsillos y a llenarse los bolsillos con la arca municipal, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejales Rizmahui. Respecto de Puente Negro, es necesario hacer algunas correcciones a lo dicho por usted. El asesor técnico de la obra, que en este caso es Felipe Canales, efectivamente lo designa la administración a solicitud del equipo técnico y lo aprueba el GORE, pero además no se puede perder de vista que el hito es la dirección de obras municipales. Por lo tanto, cuando uno hace una crítica, tiene que tener todos los antecedentes respecto de eso. Y respecto de sacar la lacra, como usted lo dice, créame que lo hemos hecho y que no es fácil. A veces hay que esperar los tiempos de la justicia, que no los manejamos desde acá, y lo hemos hecho desde el primer día que llegamos. Y le recuerdo, por si se olvida, porque la memoria es frágil, de que toda la plana mayor de la administración de la Cormuzaf está o fue, digamos, requerida por la justicia. Hay algunos que ya están condenados. Hay tres ex concejales condenados que caminan y que participan y que vienen aquí a la municipalidad y todo el mundo los abraza cuando viene, que participan en colegios de alta, colegios privados, donde van los hijos de muchos vecinos honrados de San Fernando y en la dirección y los apoderados. Nadie se queja porque aquí en San Fernando se normalizó la corrupción y que de verdad que nos tiene más impresionados a todos nosotros y que más encima todos los problemas que surgen nos culpan a esta administración que ha sido la única que ha puesto los puntos sobre la ley. Y sigo. Proyecto 8%. Efectivamente participamos y los apoyamos nosotros y tal como se lo dije al gobernador, no es lo mismo comprar cámaras como pelotas de goma que encuentran mil oferentes en todos los sectores del comercio. No, estas son cámaras especializadas donde hay tres, con suerte participaron cinco oferentes y al final tres cumplían con los requisitos y son proyectos similares, iguales, que además nosotros tenemos que tener el control porque nos hacemos cargo de la mantención, recursos públicos que tenemos que cuidar, nos hacemos cargo de la conectividad con nuestras cámaras, que no pueden ser cualquier cámara y que eso provoca ciertas similitudes porque no hay ninguna igual a la otra, porque es muy fácil hablar de clonación, de plagio, pero hay que probarlo y nosotros estamos dispuestos a defendernos en los tribunales si es necesario. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Y por eso que el gobernador está acá, porque podríamos detener la entrega de recursos en toda la región y no le conviene hoy día en un año electoral a nadie para ser más claro con eso. Entonces siempre es fácil lavarse las manos como Poncio Milato y culpar siempre a la administración. Entonces yo entiendo que ustedes quisieran que las cosas se hicieran mejores, pero es lo que lo hacemos y créanme que no hay ningún funcionario de los que está acá que se crea dueño de la municipalidad, sino que actúa por las instrucciones que se les da desde la administración. Presidente, perdón que no puedo quedarme callado con lo último que usted dijo. Presidente, pero mire, yo no quiero seguir con este tema, pero el tema de las cámaras estoy de acuerdo con usted, pero ¿en qué no estoy de acuerdo? En que no se podían presentar esos proyectos, porque está claramente que los proyectos, lo dijo el señor gobernador, los proyectos tenían que ser hechos por las juntas de vecinos. Entonces hubiera presentado otra alternativa de proyectos. Entonces, ¿para qué seguimos enredando con el tema? No quiero seguir con el cuento, presidente, la verdad que voy al fondo y usted no toma el fondo de lo que le digo. Cuando yo le digo que usted tiene funcionarios ineptos, tiene funcionarios ineptos y usted sabe cuáles son. No quiero nombrarlo aquí en público, lo ha ido moviendo de pega en pega para tratar de seguirlo manteniendo. ¿Y para qué? Y no sigamos, presidente, porque no tengo ningún problema en conversarlo con usted, empleado, porque estas cosas no las quiero seguir ventilando, pero lo hago por el bien, ni siquiera suyo, lo hago por el bien de la administración, porque no quiero que llegue una administración a robarse la plata que hace a Fernando, presidente. Y no voy a decir más. Gracias. En lo último estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque hemos quedado sorprendidos con los resultados de las primarias, pero bueno, es lo que hay, son los sanfernalinos los que tienen que hacerse cargo de la situación de la administración municipal a futuro, que es muy importante. Pero mantengo la posición, concejal, entiendo su preocupación con ese punto y eso. Consejal Arias Presidente, solo partir diciendo lo que quise utilizar en mi momento de intervención que si este consejo municipal es presencial insisto yo con Daniel Elden, Rodrigo Soto y Luis Yañi que están conectados, entonces si es presencial que sea presencial para todos, Presidente esto lo he dicho creo que 5 o 7 veces ya y si ellos quieren ser parte del consejo pueden estar aquí presentes o bien conectarse directamente como lo hacen todos los vecinos a la página oficial de Facebook para verlo, eso es un tema porque si es presencial tiene que ser para todos Segundo, Presidente, solicito un informe jurídico con respecto al oficio 83 del 2024 en su punto número, bueno, segundo párrafo y el punto 2 dice, habla sobre los circos, Presidente y dice, Circo Abu Dhaba solicito permiso para instalación, funcionamiento y publicidad para los días tanto, 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 tanto pagando un total de 1.168.000 por concepto ojo, esto es el informe que nos llega y dice por concepto de funcionamiento en la fecha señalada ¿cierto? y respecto al permiso por publicidad fue otorgado de manera exenta previa y autorización del alcalde solicito un informe jurídico, Presidente en que parte de nuestro cobro municipal ordenanza municipal de cobros se encuentra establecido los montos para el sector donde se instaló el circo eso es lo que necesito un informe jurídico, Presidente para que lo podamos debatir con altura de mira y no apasionado, ni porque sí, ni porque no sino que un informe jurídico porque este tema creo que nos va a llevar a otra discusión de fondo y Presidente, lo último es solicitar la carta GAN lo hemos pedido, nunca se nos entregó con respecto al funcionamiento del gimnasio techado, nuestro gimnasio y también del polideportivo, Presidente porque ya no es primera vez que me llegan quejas con respecto al cambio de funcionamiento o en cambio de actividades del polideportivo insisto con eso polideportivo, Presidente es para hacer deporte se contrató para el deporte no para actividades sociales culturales, recreativas que no sean deportivas porque tenemos varios espacios Presidente donde se pueden hacer distintos tipos de actividades que no sean deportivas también Presidente nosotros con la buena relación que tenemos con SLEP y que hemos hecho apoyo con municipalidad y si queremos hacer una actividad municipal o que el municipio auspice patrocine, acompañe, apoye Chuta hagamos los oficios que corresponden y consigámonos un establecimiento vocacional que está aquí mismo en la plaza tenemos dos colegios que están en la plaza están cerca del centro tenemos el internado del liceo niña también que puede ser parte que normalmente era era solicitado para los bingos para las actividades que son extracurriculares no deportivas porque hay muchos presidentes que hoy día se están haciendo ligas por ejemplo de voleibol y quienes participan ahí quedan mermados es más tienen que los padres y apoderados tienen que sacar de su bolsillo pagar un recinto para poder entrenar pagar para que una fecha de la liga sea en San Fernando porque como está la carta y ellos dicen si el 25 me corresponde jugar así que hago la liga acá mi fecha la hago acá y llega dos días diez días veinte días da lo mismo presidente se le indica que no va a poder ocupar esa porque va a haber una actividad insisto que no es deportiva presidente entonces ese es el reclamo que vengo a hacer solicitar primero presidente la carta para no poder para no hablar de más pero si los clubes que están dentro de esta carta han reclamado presidente que se les cambie la actividad y ellos insisto tienen que sacar recursos que no tienen que por algo llegan al municipio a solicitar los espacios públicos porque no tienen recursos para hacerlo privadamente ya han perdido fecha y han tenido que cambiar fechas de local por el hecho de no tener espacio ni dinero para poder rendar una cancha eso presidente y lo último agradecer lo que dice usted sobre las primarias el fin de semana agradecer a toda la gente que fue a votar que se levantó que recibió apoyo de la señora Laura yo y los demás candidatos y nada presidente eso y muchas gracias gracias consejal área solo una precisión pero no hay ningún problema con entregar o hacer la comisión respecto del tema de los círculos que se les cobra a ellos es un tema de permiso por actuación que una especie de patente o permiso no tiene que ver con el tema de el valor del lugar donde ellos actúan o están es el mismo cobro que se hace por ejemplo cuando están en el recinto del líder o en un recinto municipal o que se yo eso hace que no hay ningún problema en 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 presidente porque hay diferencia entre el primer círculo y el segundo por eso necesito un informe el segundo para ver por qué con el primero no se hizo lo mismo perfecto no hay ningún problema con eso la respuesta nos va a llevar a un tema más perfecto eh concejal cádiz gracias presidente hoy día quería a través de este consejo mandar un saludo agradecer y también felicitar a la señora Edith Milagro Caro Molina quien hizo el lanzamiento de su cuarto libro que se llama mujer desvela la diosa que eres la señora Edith Caro es contadora terapeuta en medicina integrativa y es escritora ella ha editado tres libros ya el primero fue en el 2008 un poemario entre la tierra y el cielo en el 2015 poemario el puente del arco iris y en el 2018 poemario latidos es poetiza escritora y este libro realmente lo recomiendo que lo lean porque son vivencias de situaciones muy específicas relatadas de forma muy positiva pero pensando en la mujer y que la mujer realmente es una diosa y que desvele su capacidad sus poderes su inteligencia pero a través de relatos que ella obtuvo en el hospital como terapeuta voluntaria trabajando con personas en enfermedades terminales u otras fue lanzamiento en el teatro municipal el día viernes pasado y fue una una gala fue una gala donde tuvimos la oportunidad no solamente de poder escuchar parte del libro la conversación que hubo entre la poetiza y la señora Clara Farías que fue la que llevó esta conversación acerca del libro los números artísticos de alto nivel don Roberto Quinteros danza españolas realmente fue muy grato y recomiendo que haya mayor difusión cuando hayan si bien es cierto presidente esto fue particular no es menos cierto me gustó esa frase que yo lo conversé con el director de cultura para que se viera la posibilidad que este lanzamiento hubiese sido para el aniversario de San Fernando y haberle dado la envergadura a nivel comunal como correspondía lamentablemente no se logró pero igual se logró el lanzamiento y mis felicitaciones a la señora Edith Milagro Escaro Molina que hace un aporte cultural a nuestra comuna siguiendo con otro tema ella lo vende directamente y está lo lo muestro no sé para qué lado pero que se vea y hay algo muy importante en esto la portada porque ella también tiene el arte del este arte ella hizo esta expresión artística también su profesora de arte tiene otros otros cuadros acá dentro de este libro y también hay un uno muy hermoso que hizo la señora este otro este es otro que es un cuadro que hizo la autora de este libro y hay uno que hizo la hija de la señora Laura yo le digo no estoy equivocada de la Clarita Farías que está fuera de Chile pero mandó también un cuadro que está en este libro es como es como la formación de la mujer desde el vientre materno y así como se va empoderando en las distintas épocas y en la vida plena como mujer empoderada lo recomiendo porque realmente es muy bueno siguiendo con otro tema me gustaría que pudiéramos analizar la priorización que se hizo y lo dije en antes sobre los aportes del Montichelo que nosotros en diciembre 21 del 2022 priorizamos las cuotas y que muchas de ellas a lo mejor ya revisándolas ya se han hecho como bacheos como baños o mejoramiento de vías urbanas así que me gustaría con el asesor jurídico y con CEPLAC poder ver este certificado y poderlo actualizar también tenemos la respuesta sobre sobre causas que se han se están llevando a cabo o que estén que fue un informe que pedimos este es el estado de las causas promovidas por el municipio hacia contribuyentes que tienen deudas registradas por patentes comerciales que es un monto bastante elevado que son 8.645.088.857 pesos y me gustaría ver y que nos fueran analizando porque en el estado no somos jurídicos en mi caso entonces me gustaría que jurídicos nos fueran explicando lo que significa notificación negativa auto de prueba etcétera etcétera en lo que dice en los estados de avance y por último quería también solicitar lo que lo que se vio en relación a los paraderos que están claramente establecidos a las calles pero que esto lo voy a decir lo aterrizáramos a la comunidad a través de las redes sociales a través de las comunicaciones del municipio para que las personas sepan dónde van a estar instalados estos paraderos y vean la forma estética y segura además de tal como lo decía don Miguel con esto de que vamos a resaltar y promover nuestro patrimonio y que es muy importante que se vaya viendo y también ahí tiene un tremendo trabajo comunicaciones que es el que va a entregar las fotos para colocar en estos paraderos y que me gustaría tener la posibilidad como comisión de cultura y educación de poder seleccionar cuáles serían las fotos más hermosas más claras más precisas que se instalarían en estos paraderos eso presidente y por último también solicitar la comisión que nos pide CEPLAC para que se pueda ver en una comisión la situación de isla de Briones con jurídico con los representantes que sean necesarios para tomar tener la información precisa de jurídico tener la información de CEPLAC y también escuchar los estados de avance de parte del señor de Isla de Briones eso presidente muchas gracias gracias consejal Cádiz unirnos en primer lugar por supuesto todo el consejo a las felicitaciones de a la señora Edith por su libro señoras o señoritas lo desconozco respecto de las patentes comerciales bueno eso hay una comisión fiscalizadora en cuanto lo determine o se ponga de acuerdo el consejo de esa comisión no hay ningún problema en que el abogado explique eso respecto de difundir los paraeros se lo vamos a comunicar a este proyecto de paraeros a a la a comunicaciones para que vea una forma de difundirlo más y respecto de la comisión esta está solicitada por Luis Yañez que de Sexplan el jefe de Sexplan para precisamente ver una situación y dar una respuesta en derecho a a la situación expuesta por la familia abrione y donde estuvo también una seremi de obras públicas y que tenemos que cumplir con eso porque fue un compromiso de la municipalidad y ellos han estado insistiendo yo les comenté que lo vamos a ver pero tiene que ser de acuerdo también a los tiempos de la municipalidad porque hemos estado viendo muchísimos temas el consejo ha estado recargado de comisiones y que en su minuto se iba a ver ya estamos llegando a puerto el González gracias presidente consejal Marta Cay no me quedó claro dónde podemos comprar ese libro directamente con la doctora ah directo sería súper importante que pudiéramos compartir el teléfono el correo electrónico de ella para ver porque me parece súper interesante la propuesta de ella muchas gracias presidente yo estaba escuchando con atención a los colegas escuché al consejal Rich Magui créame que para una persona que no va a continuar en política como el caso mío me hubiese gustado sinceramente haber trabajado y compartido una visión de su edad haber trabajado y elaborado un plan para una visión de su edad y lamento que durante este periodo solo atendimos las urgencias pero no una elaboración de un plan de ciudad me parece bien usted cada vez que escucha una opinión divergente vuelve a lo anterior en el sentido de que hubo que atender la corrupción que durante 20 años hubo en la ciudad de la ciudad que comparto pero no podemos ser una administración de crisis ya no basta eso necesitamos algo más y muchas de las ideas que los concejales hemos dado por ejemplo de elaborar un plan de inversiones un plan de atracción de inversiones de la ciudad para afuera lo hemos dicho reiteradas veces ese proyecto nunca se elaboró durante este periodo porque siempre estábamos atendiendo las urgencias que son muchas claramente eran muchas todavía tenemos tiempo de convocar a un plan más grande una visión de ciudad una visión de ciudad una visión superior es el único antídoto contra el populismo no existe otro los sueños colectivos superiores son el antídoto contra el populismo y vaya presidente que aquí en este consejo hemos dado señales de colaborar en un sueño colectivo por citarle algunas ideas el tema de que San Fernando ha sido una ciudad patrimonial que muchas veces elaboró el concejal Robert Arias de transformar a San Fernando en una ciudad sustentable donde el medio ambiente fue un eje central del desarrollo para los barrios especialmente para atender el cambio climático ya no voy a hablar más del plan de regularización eso ya no fue o un plan de inversiones transformar a San Fernando en un centro atractivo de inversiones para superar el problema del trabajo temporero en la ciudad eso se puede hacer a través de los municipios de hecho municipios ya lo han hecho muy cercano a nosotros pero todavía hay tiempo presidente para ser escuchados nosotros los concejales que ya nos vamos algunos y algunos ojalá queden porque creo que hay demasiada experiencia que no puede ser dilapidada aproveche estos meses presidente porque queremos colaborar para una mejor ciudad y estamos bastante 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 dolidos por la respuesta que la ciudad tuvo en estas elecciones primarias créame que siento mucha preocupación porque no hemos elaborado las respuestas para vencer definitivamente el populismo el populismo se sustenta sobre la base de atender todas las demandas de los grupos de presión y así ocurrió en las primarias anteriores de este día domingo me topé con personas que iban a votar para ir en contra del concejal Robert Arias me topé con voy a decirlo ya estamos hablando con franqueza con dos feriantes que creían que el orden para San Fernando que representaba el respeto a las ordenanzas municipales era representada por el concejal Arias y para eso tenían una candidata que les prometía el control de esos grupos de presión para violentar las ordenanzas municipales que representaban el orden realmente quedé pasmao vi personas que hacen carreras clandestinas promoviendo la candidatura de una persona porque este consejo municipal está en contra de las carreras clandestinas entonces presidente esta administración que nosotros hemos intentado colaborar y que aún tenemos tiempo permítame reiterarle y rogarle ojalá fuéramos más escuchados presidente por usted por su administración me asusta que el germen del populismo todavía esté arraigado en nuestra cultura san fernandina y creo que todavía tenemos tiempo de que ese germen sea destruido porque no se puede prometerle a todo el mundo todo lo que el mundo quiere y que además sea recompensado por esa promesa que nunca va a ser cumplida estamos disponibles los concejales lo hemos estado cada vez que ha ocurrido una crítica lo hemos intentado hacer dentro de este grupo de trabajo nos gustaría haber sido más escuchados pero me duele también el comportamiento de la comunidad y de los vecinos creer que no es necesario ir a agotar de que cualquier persona que todos los políticos son iguales que no hay una diferencia en esto y la verdad es que hay mucha diferencia en esto porque algunos no tenemos un interés mayor que es el beneficio de la comuna algunos hemos colaborado quizás muy discretamente probablemente pero creo que la denuncia pública la eterna querella ir a las de la radio hacer denuncias por facebook no sé cuánto aporte le hace a la comunidad quiero destacar independiente que aquí en este consejo había dos representantes que iban a la elección quiero destacar sinceramente la visión de ciudad que tenía el concejal arias espero que esa idea no se pierda y sé que le pasó la cuenta que esa visión de ciudad que no fue apoyada hoy día sea reconocida porque ahí está la semilla de una ciudad que va a cambiar que puede cambiar San Fernando no puede crecer sin el orden sin la disciplina no puede haber progreso ni desarrollo sin orden y sin planificación sé perfectamente que le pasó la cuenta al concejal Arias haber defendido durante quizás ocho años una idea de orden en la ciudad y hoy día vemos que San Fernando no escuchó no se dio cuenta me asusta eso presidente porque quizás el próximo año no caigamos en las redes del populismo pero quizás en los ocho años sí por lo tanto la elaboración de un proyecto de ciudad debe nacer ahora presidente debe nacer ahora nunca es tarde nunca es tarde para escuchar para reconocer para crear esos sueños colectivos pero colectivos no ir a un tema sectorial después ir a otro tema sectorial de punto en punto cuando nos falta ese sueño que nos puede tirar para arriba era eso presidente era un simple comentario aún es tiempo si has por favor disculpe presidente creo que don Miguel ha dado a cabalidad y lo ha dicho con mucha claridad lo que sentimos todos yo me siento absolutamente representada por don Miguel con todo lo que le ha dicho y no no lo dije antes porque a lo mejor no tenía esa claridad tan buena y tan clara y precisa como lo dijo el concejal me sumo absolutamente a cada una de las palabras que le ha dicho y me sumo a las palabras de don José Lías cuando también en su minuto de incidente dijo como lo pensaba y tengo esa frustración también me representa absolutamente creo que estamos a tiempo presidente de enmendar rumbos porque no quiero que mi comuna esté llena de populismo de aceptar lo que es infracción como normal y que nos vayamos normalizando en lo que no corresponde porque lo único que debemos hacer si queremos una ciudad con futuro es respetar las leyes las normas las ordenanzas para el bien común de toda la comuna gracias por darme la oportunidad de decirlo presidente gracias don Miguel mire muchas de las cosas que usted dice respecto de ciudad ordenada de la visión de ciudad y todo yo las comparto y las comparte la administración entera pero usted habla y tengo que decirlo y lo voy a tratar de decir de la manera más calmada posible de que hemos estado administrando crisis pero si eso era la ciudad de San Fernando Miguel 20 años de un sector político que manejó esta ciudad y que la dejó en la ruina y en el desorden y tuvimos que asumir fíjense que ni permiso todo era irregular y tenemos pendiente las termas del flaco que es irregular y tenemos pendiente todas las irregularidades que tiene San Fernando encontramos una corporación municipal y una salud en el suelo con robo por todos lados con juicios todavía en ciernes donde hay ciertos candidatos que están ahí todavía formalizados y que no sabemos qué es lo que va a determinar y solo en Chile los candidatos porque no fue solo aquí formalizados participan en todas las elecciones en distintas comunas y eso lo permite el país y nosotros recogimos una ciudad desorganizada que no tenía absolutamente nada y lo hemos ido parando todavía no cumplimos tres años entonces obviamente que vamos a administrar crisis pero aún así hemos ido avanzando esto salón que usted está viendo acá con toda la tecnología que hay no existía aquí la municipalidad con el apoyo del consejo municipal casi 100 millones de pesos 80 por ahí para cambiar toda la infraestructura tecnológica tanto de las salas de que manejan el tema de la tecnología internet pc etc se remodeló entera con bases o se agrandaron las memorias de todo se hizo todo cambio de cable etc y además construimos una central de monitoreo de seguridad comunal que no existía hemos ido avanzando en distintos aspectos hoy día con la colaboración del consejo municipal prácticamente estamos iluminando con iluminación nueva toda la ciudad de san fernando muy cerca ya de llegar al 100% tenemos cuatro carros hoy día en las calles colaborando con carabineros y en fin hemos hecho un montón de cosas pero hemos administrado la crisis y si han sido escuchados hay un señor del pozo que lo propuso usted que está asesorando en tema de mantenimiento del arbolado actual tenemos que seguir avanzando por supuesto pero el tiempo es cortísimo para poder avanzar hasta el momento al día de hoy plan de inversiones primero teníamos que recuperar la confianza que todavía no la recuperamos toda de los inversionistas si aquí nadie quería venir a hacer proyectos producto de la situación en que estaba san fernando donde no se le pagaba a nadie es decir ni siquiera todavía estamos avanzando para normalizar con cenabat hemos logrado destrabar el otro laboratorio y estamos funcionando pero pagando remedios más caros hemos estado buscando una documentación que los delincuentes desaparecieron para poder ir cancelando con los laboratorios aquellas deudas que nos han podido demostrar algunos pero hay otra que producto de la separación de estos documentos no nos han podido demostrar ni ellos ni nosotros para poder cancelar hay una cantidad de profesores o de funcionarios de la educación pública que han visto mermadas sus situaciones de jubilación producto de esta situación si no es menor que estaba San Fernando por eso que tenemos que administrar crisis respecto de los proyectos que los sacamos adelante recuerde que en esta administración sacamos adelante desafortunadamente con una empresa irresponsable como Montec el inicio de la ejecución del alcantarillado que estaba detenido desde el año 2016 y logramos que empezara a funcionar en enero del 2023 con todos los problemas que hay pero hay la responsabilidad y yo no he visto todavía aquí que se culpe o que se le critique a la empresa Moctel sino al mandante que es la municipalidad que se pueden cometer errores por supuesto pero hoy día hay un libro de más de 200 fojas donde día a día se le iba indicando a la empresa cómo tenía que ir corrigiendo muchas cosas que no habían hecho donde se le cursaron multas donde se le retuvieron recursos es decir no se puede hablar tan livianamente de que la administración no hizo lo que tenía que hacer o que el departamento que pertenece a la municipalidad que administramos nosotros no hizo lo que tenía que hacer y después volvemos de nuevo al tema este de los proyectos donde hubo un cambio de criterio en la revisión de las BAS de los proyectos porque porque como se llama los dos años anteriores con el mismo criterio de la misma forma donde se apoya la junta de vecinos donde van con sus ellos lo presentan con sus correos donde desgraciadamente y ahí puede estar el error iba el correo de la persona que apoyó o del departamento que apoyó estos proyectos pero no es otra cosa que un cambio de criterio que precisamente viene en un año electoral y por qué no fue igual el año anterior y el año anterior al anterior esos son temas que hoy día vienen a detonar y que llaman la atención que detonen precisamente en un año electoral ¿quién es el más perjudicado? el gobernador regional que también va a reelección que es raro que en este año pasen esas cosas pero bueno la política se maneja así hemos visto o hemos sido de alguna manera testigos de lo que pasó en San Fernando el domingo entonces sin duda de verdad que yo comparto la visión y me preocupo y tengo las mismas preocupaciones en el futuro que tiene usted concejal y que tiene todo el resto de los concejales respecto del futuro de San Fernando pero ahí nosotros nos debemos al voto público y ya no podemos hacer absolutamente nada más con eso termino concejal le agradezco de verdad porque creo que muy bien muy atingente lo que usted acaba de decir y que lo complementaron también los demás concejales concejal Martínez perdón que me permite que en su en su respuesta subyace la idea de que yo he opinado livianamente y no he opinado livianamente he opinado profundamente al menos que sea otra otro análisis de otra situación he hablado con dolor he hablado con emoción por el peligro que el populismo puede provocar en San Fernando pero no he opinado livianamente salvo que haya sido respecto a otro tema y usted menciona la empresa Montec yo a las mismas dirigentes de Puente Negro les dije acá y lo he dicho a todas las personas a todos los vecinos de Puente Negro se me han llamado a muchas personas de que la responsable de esta debacle que hay en Puente Negro es la empresa Montec y que a ella tenían que responsabilidad y no al municipio lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado es la empresa la responsable claro la empresa toma como elementos de donde agarrarse algunas deficiencias comunicacionales del municipio o el hecho de que quizás hizo algunos beneficios particulares algunas personas en Puente Negro o sea y de ahí se agarra la empresa pero la empresa es la responsable yo creo que aquí nadie en este consejo ha dicho lo contrario estamos de acuerdo sí me parece sí que el municipio no sé yo creo que debió inclusive haber sido más duro con la empresa en un primer momento la primera hora pero eso ya es un análisis que es secundario al respecto con respecto a la responsabilidad de la empresa la empresa no estaba en condición y además hay que decirlo fue una empresa que se la ganó una licitación que se la ganó y era una empresa que además tenía problemas en otras regiones por lo tanto pucha es mala suerte es mala suerte porque era una licitación que nosotros no podíamos controlar así son las cosas lamentablemente tuvimos que bailar con la fea en ese sentido era eso presidente no sé por qué dijo usted que yo no sé si se lo dijo por mí ojo o quizá lo dijo en general de que se ha hablado livianamente y respecto al tema del arbolado urbano ya que usted planteó el tema del señor del pozo creo que voy a pedir una comisión para lo antes posible don Jorge Morales una comisión de medio ambiente que nos haga una exposición de que se ha avanzado en ese tema para que asista don Santiago del pozo y no sé quién será su jefe superior o jerárquico que también asista para la comisión ojalá el martes siguiente la próxima semana eso consejal González consejal Martínez la verdad es que no sé si quiero hablar no pero hay que ponerle el pecho a las balas las situaciones y yo soy así no me quería referir al tema del fin de semana pero no comparto igual porque a veces los discursos parecen medio mesiánico y con el cariño que le pueda tener a don Robert el apoyo pareció medio mesiánico yo creo más en los equipos de trabajo de hecho hasta se me acusó de vendía y que no hice campaña porque estaba a favor de uno y el otro me dijo que no hice campaña porque estaba a favor de un independiente me tocó que me criticaran por todos lados pero no no fue así yo respecto al fin de semana tengo y lo voy a decir súper responsablemente con el costo político que me cueste no felicito a San Fernando por la gente que fue a votar porque la gente que fue a votar fueron tu amigo tu tu familia yo les voy a dar un dato San Fernando llevó votó 1542 personas solo la provincia Santa Cruz 1710 Nancagua 2967 personas felicitar a San Fernando por ir a votar cuando votaron menos que en pandemia no yo de verdad no yo agradezco a las personas que votaron por mí que sé realmente sé quiénes fueron y eso lo he hablado personalmente o sea más de alguno quizás conoció mi trabajo como concejal y lo valoró y fue a votar y también lo bueno de esto que yo igual estaba esperando este incidente después de que pasara todo este tema porque yo siempre dije que primero era concejal antes de candidata y que mi primera responsabilidad era ser concejal más que candidata y de respecto sí comparto el tema del populismo que sí me preocupa y sí creo que ahí tenemos que hacer mea culpa me incluyo como administración y como concejal pero quizás he pecado de prudencia en no haberme referido ante el tema de la palma y lo voy a decir con nombre y apellido porque reitero fui la concejal que asistió a todas las reuniones fui la concejal que atendió a dirigentes de Manso de Lasco a dirigentes de dirigentes legales oficiales de la palma otro dirigente de Manso de Lasco llevo meses apoyando y atendiendo a feriantes de la feria Curalí atendí antes de la última reunión a los coleros de la palma así que yo sí estoy al tanto pero nadie te pregunta cómo corresponde prefieren especular prefieren colgarse prefieren interpretar cualquier cosa y yo creo que ahí sí lo digo con mucho respeto la administración falló a no hacer un comunicado de las reuniones ¿por qué? porque eso permitió que se colgaran que como nosotros no decíamos nada que yo lo hice por prudencia y las personas que me conocen saben que si no me corresponde a mí a mí no me gusta hablar quizás debería haber sido más buena para el show porque eso al parecer les gusta y haber dicho con la autoridad de que me daba de haber estado presente en todas las reuniones no lo quise hacer por respeto y no me digo que me arrepiento porque al final yo he sido fiel a lo que yo creo a lo que yo siento que es lo correcto si de ahí tengo que hacer mi mea culpa y cambiar un poco la dinámica yo creo que voy a abrir mi mente a eso pero creo que sí el que no se comunicara cada vez un resumen de la reunión dio más espacio a la especulación dio más espacio a mí me molestó sobremanera el que dijeran en un comunicado que por fin se les escuchó que por fin los concejales los escucharon cuando las tres reuniones sin contar cuando vinieron yo no estoy contando el día martes cuando las tres reuniones aunque haya un concejal los demás concejales podemos contarle a los demás nunca no se les escuchó y reitero yo atendí a cuatro gremios distintos por lo menos vino don José Lía vino don Rodrigo Valderrama cuando me dicen no es que tal concejano nos va a escuchar sí pero tiene cinco más entonces les molesta que uno les diga que hagan las cosas como las tienen que hacer a través del lobby no en reuniones de pasillitos ahí escondido que no se sabe lo que se habla entonces eso de verdad que no lo tenía pensado decir en un momento quise esperar hasta ahora me había reventido de hablar pero bueno dada la circunstancia creo que hay que ponerle el pecho a las balas nomás y asumir las consecuencias porque por lo misma prudencia que uno quiere ser correcta pasan estas cosas pero hay que seguir siendo en la línea que uno cree eso respecto yo solo decir eso respecto a los incidentes propiamente tal tengo una consulta de una vecina que ella lleva desde noviembre lamento que Carlita se haya ido porque iba a hablar con ella lo que termináramos del comité de mejoramiento y seguridad vía Manso Velasco en Manso Velasco existen dos etapas y existen tres sedes entonces hay una sede disponible yo comité de mejoramiento y seguridad vía Manso Velasco este es un comité extra que está pidiendo la tercera sede yo siempre he sido parte que las sedes sean para la junta de vecinos pero reitero la villa tiene dos etapas cada etapa tiene su sede y tiene una sede extra y que yo fui a verla y está muy dañada la están rompiendo la están dañando y que mejor que entregársela a una organización que sería este comité de mejoramiento y seguridad vía Manso Velasco entonces están desde noviembre solicitándola cada vez la están destruyendo más y todavía no se por último díganle que no si la administración considera no entregársela por último díganle que no pero están desde noviembre reitero desde noviembre están esperando y tienen esa sede no le estamos quitando una sede a una junta de vecinos porque ellos ya tienen su sede es una tercera sede que existe en la villa Manso Velasco y que este comité lo necesita solo reiterar eso y creo que me falta un tema que me pidieron pero no sé dónde lo anoté creo voy a dejarlo hasta ahí nomás reitero la solicitud por favor de la sede para este comité y reitero que sigo estando disponible sigo siendo concejal por lo menos hasta el 5 de diciembre gracias a las personas que me dijeron que en octubre si me apoyaban porque me querían de concejal y no de candidata a alcaldesa igual le doy las gracias así que no sé si eso es bueno o malo pero agradezco la sinceridad siempre así que que tengan lindo día nos vemos el próximo martes muchas gracias consejal Martínez respecto si comparto el tema de la de que quizás se dio difundir la cantidad de reuniones de la feria porque fueron muchísimas aquí porque da la impresión de acuerdo a lo que dicen ellos de que nunca fueron escuchados y fueron escuchados muchas veces lo que pasa es que todas las opciones que se les dieron a ellos no les gustaba a ellos les gusta el desorden les gusta colocarse donde a ellos les conviene y está bien a lo mejor uno en la situación de ellos haría exactamente igual pero en una comunidad tenemos que convivir en comunidad porque aquí vinieron otros actores que son Feria Manso del Asco Feria de la Palma ordenada de los sábados y los miércoles a comentarnos de que por favor no autorizáramos porque a ellos les bajaron sus ventas y que cuando se mantuvo esta situación de prohibición ellos volvieron a vender de manera normal también llegaron vecinos de distintos sectores aledaños que no la querían entonces en una sociedad de derechos tenemos que respetarnos entre todos y hay que acostumbrarse a respetar también los derechos de los demás y eso obviamente que no lo vamos a permitir y ahí comparto la visión que han dado los concejales respecto del orden si desde que llegamos hemos tratado de ordenar la ciudad eliminando el comercio ambulante con el apoyo del consejo municipal erradicando las carpas que estaban aquí afuera en la plaza con el apoyo del consejo municipal etcétera 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 entiende que desde su mirada ellos estén molestos a lo mejor con la administración y con el consejo pero la gran mayoría de las personas de una ciudad no quieren desorden en San Fernando y eso lo vamos a respetar porque es una norma para convivir en paz el respeto del derecho de los demás si concejal me acordé de lo otro que quería decir quería compartir con los vecinos es delito grabar a una persona sin su consentimiento en Chile en Chile grabar a una persona sin su consentimiento puede constituir delito se la hago corta los consejos son públicos no así las comisiones que es con invitación menos así las reuniones de trabajo más allá de que en los recintos municipales haya un letero que quizás si falta que sea más visible que se prohíbe grabar el código penal así lo establece así que yo reitero mi solicitud el otro día de que por favor se ponga más visible que no se puede grabar en las reuniones de trabajo porque acá cada vez que alguien viene viene a grabar y no es que sea secreto contigo son cosas privadas yo creo que la gente ha mal interpretado esto de que todo es público que la transparencia que la corrupción no con todo respeto eso es show eso es show porque si no eres capaz de mantener ciertos márgenes de sociales en una conversación porque si no levantemos acta de todo porque hubiera por un lado sería bueno porque ahora tendríamos respaldo de todo lo que se dijo pero yo quiero reiterar que solo el consejo municipal es público las reuniones son privadas así que no está permitido grabar las reuniones cuando se viene aquí al consejo cuando yo también he atendido le reitero que no se puede grabar y eso recordar porque parece que la gente se le olvida que lo que le conviene si hay que decirlo como corresponde se le olvida lo que le conviene por favor consejal área lo que dice la señora Laura estábamos conversando con la señora Marti y creo que existe tendríamos que buscarlo creo que existe un decreto de la administración anterior que está firmado entonces creo que ese decreto presidente comparto agradecer la señora Laura porque además para nosotros los concejales incluso las comisiones son públicas una vez que se autoriza el acta que corresponde y pasa a ser integral de la comisión del consejo municipal donde se vota entonces esas cuestiones digo cuestiones como algo que es normal las hemos explicado muchas veces y en distintas agrupaciones y no les parece bien muchas veces se utiliza un fragmento de la conversación para llevar una idea errónea del contexto completo de algunas situaciones comparto eso pero lamentablemente es una mala maña no solo aquí en San Fernando es una mala maña política que existe de que hoy día todo el mundo te graba pero no muestran insisto la totalidad del relato de los que están siendo grabados sino que un extracto que le conviene a la parte digamos comilla afectado que se siente dañada también presidente comparto no lo quería decir tampoco con insinuación a la hora pero hay que decirlo es lamentable que hoy día la política se deje llevar más y lo voy a decir una palabra súper coloquial presidente que se dejen llevar por el sobajeo del lomo si, si, no, no ya, ya todo bien no, no, no aquí hay cosas que lamentablemente a la ciudadanía no le gusta que uno le diga correctamente las verdades creo que y yo soy uno de los que llevo ocho años en esto y decir las verdades cuesta presidente no cuesta decirla sino que cuesta que tenga una buena recepción cuando son afectadas las personas pero lamentablemente cuando estamos acá debemos decir la verdad y decir las cosas como corresponden y decirle a cualquier gremio o organización siguiente que si la ordenanza no reconoce su su actuar su su labor etcétera debemos hacer una ordenanza nueva o modificar la que está o crear una que no exista entonces presidente a veces cansa el ser correctamente político y no y cuesta también el deseo de ser un político incorrecto y sobajear lomos para ganar uno o dos votos pero lamentablemente cuando uno tiene conciencia política y social más con el amor que le tiene a San Fernando uno debe seguir siendo correcto presidente y lo último antes que se me escape como dijo el flaco presidente porque me ha llegado información de que en el terreno municipal que es todo porque recordemos que las termas del flaco le pertenece al municipio más allá de que existan locatarios el terreno municipal es completo no solo el fragmento de que se tenía noción de que era una cancha o un espacio verde que solo es eso es todo entonces presidente solicito porque se siguen haciendo actividades en termas del flaco y por lo que me comunico un vecino creo que se tuvo que bajar la semana pasada a una persona lesionada entonces presidente no vaya a ser cosas que tengamos consecuencias mayores más que una lesión y tengamos que hacernos responsables como municipio de cualquier ojalá nada con causa de muerte pero si a lo mejor con daños que ha pasado otras veces presidente que se han debarrancado vehículos etc entonces creo que eso sí es un deber de la municipalidad fiscalizar de que no se realicen actividades sobre todo cuando ni siquiera presidente hoy es época estival donde se autoriza normalmente el funcionamiento y de hecho decirle a la ciudadanía que no existe ninguna patente otorgada en termas del flaco para funcionamiento y menos para vender alcohol presidente eso me perdí a quien le tengo que responder ya sí 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 no está bien está bien usted pidió la palabra sí está bien eso concejal no es fácil y eso habla de las irregularidades que estamos atendiendo y que hemos visto en el consejo y que tenemos que hacer una comisión que tenemos pendiente pero quiero decir que no es fácil cuando hay autoridades que apoyan estas irregularidades y no me refiero a autoridades municipales no tenemos claro eso y respecto de bueno estábamos con el tema de la comunicación de las reuniones y todo y todo el tema de lo que significa ah y el tema ahí me acordé del tema de las grabaciones acá efectivamente no se permite en ninguna parte se puede grabar una conversación que no ni conversación ni a una persona que no haya autorizado es un delito subirlo a las redes sociales y nosotros lo sabemos pero dado el fragor de lo que se estaba o como estaba llevándose la reunión el otro día no era conveniente pedir fuerza de los vigilantes que obligaran a personas y lo quiero decir con todas sus letras educadas profesionales gente que tiene títulos profesionales y que bien por ello pero también hay que acompañar con un poco de educación y que son precisamente aquellos que se están ofreciendo para dirigir una ciudad si no hay esa capacidad vuelvo a decir de respetar las reglas los derechos de los demás me imagino como sería una ciudad dirigida por estas personas gracias consejal Martínez consejal Valderrama primero que todo presidente quiero enviarle un saludo de recuperación a don Víctor Núñez que fue dirigente de Deportes Colchagua en un tiempo tomar ese ese fierro caliente de manejar una institución a la cual mueve mucha gente y mueve también muchos gastos es muy complicado pero él tomó en un momento tomó ese fierro y estuvo guiando la parte directiva de Colchagua está muy complicado salud así que espero que ojalá se venga una recuperación pronta y de la mejor forma segundo presidente quiero una inquietud de unos vecinos de la población San Martín la cual tienen creo que lo hemos conversado anteriormente esto tienen el gran problema de del tránsito que se hace ahí en la esquina de Centenario con Manuel Rodríguez a la cual se se instalan muchos vehículos en las dos en las esquinas prácticamente al tope y y y producen mucho problema de congestión vehicular ahí en en ese sector la cual piden que ojalá se fiscalice para que se haga el el despeje de esa de esa parte de la de la de la de la calle Centenario en la esquina ahí donan los camiones que 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 van a a la ¿cuánto se van? que está ahí de los de los granos al molino de los granos así que se hacen muchos problemas ahí eso también con respecto a los recintos deportivos que lo tocó ahí Robert también quiero decir de que eso lo tocamos la otra vez que dijimos que venía el arreglo futuro arreglo de de estadio techado y que había que hincarle el diente a los recintos de las juntas de vecinos para ampliar y ver dónde se van a ir integrando la los distintos talleres que 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 se trabajan ahí en el estadio techado yo no sé cuándo va a ser ese proyecto usted debe tener más o menos ya la idea para que explique y le explique a la gente y a la gente que que está participando de los talleres también quiero quiero ver del libro este alcancé a ver lo vi me alegro mucho que sea una san fernandina y hay muchos escritores tenemos muchísima cultura en nuestro san fernando hay mucha gente capacitada y muy buena con respecto a la cultura en líneas generales de de nuestra ciudad y vi ahí una parte que decía dignificar la muerte le vi un poquito yo bueno ahí hay un tema que es muy importante dignificar la muerte y me puse a pensar de que es bonita la muerte es bonita la muerte porque cuando uno pierde el temor a la muerte resulta que es dignificante como dice acá así que me alegro mucho de que de que esté ese tema porque yo lo toco como los amigos así cuando uno aprende a quererse y a saber quién es y cómo es y dónde va y para dónde va que es muy difícil no es fácil le pierde ese temor a la muerte a lo mejor no queremos morir o que fuéramos eternos pero no es así sino que nosotros nacemos y nacemos con la muerte al tiro inmediatamente la vida y la muerte van juntas es como el amor y el odio ¿no es cierto? del amor podemos pasar al odio y eso es lo bonito de la vida la filosofía la importancia que tiene de la educación que hemos hablado muchas veces y que todos nosotros somos responsables de eso como líderes de una u otra forma ya sea en la casa en la calle o en las partes donde trabajamos por eso yo siempre he hincado el diente que acá ojalá presidente que lo que venga a futuro quien esté a cargo de esto tenga todo este tipo de conversaciones enrola al mejoramiento de la educación y la cultura de nuestra ciudad con tal que porque lamentablemente voy a tocar un tema que ya se ha tocado y me siento muy avergonzado de lo que pasó con las primarias aunque no fue extraño para mí no fue extraño lo toqué yo en mi partido de que se venía algo que que se ha venido dando en la política lamentablemente porque aquí entran las soberbias los egos la deslealtad la la traición infinidades de valores que lamentablemente se están dando día a día y y uno no está para estar metido en ese tipo de cosas yo trato de saltarme todo ese tipo de cosas porque creo que ver la vida de forma positiva es mucho más importante a eso quiero indicar también de que yo a lo mejor tengo mucha comunidad con el grupo que estamos acá hoy en día pero no somos iguales nos sentimos no nos sentimos lo mismo somos diferentes de hecho lo veo en mi familia yo con mi hermano no somos iguales pero nos queremos nos amamos igual y nos ayudamos igual y eso yo creo que también es una forma de indicarlo en la educación porque uno trabaja con niños 30 niños que uno tenga en la clase ninguno es igual al otro y ahí es donde uno tiene que tener la sabiduría de poder atravesar por todos esos corazones tratar de tocarle el fondo en la educación para mí está en la parte formativa que es los sentimientos lo que hay que sacarle a los jóvenes aquí en Chile lamentablemente se da como al revés no en líneas generales se da como al revés como que al joven lo atacamos mucho pero no le enseñamos en vez de atacarlo lo mismo pasa con la política nos atacamos nos dicen infinidad de cosas por detrás muchas veces no por delante porque también está el valor de la valentía y de poder decir las cosas yo es una de las cosas que no voy a dejar de de realizar de de expresar mi propio sentimiento que es mi verdad que no es la misma a lo mejor que de de José Lía ni de ninguno de los que está acá pero el cariño y el amor que es la parte principal de de guiar un barco con toda la tripulación para que sea mejor en todo sentido es como el amor y el cariño que uno tiene que guiar en la familia independiente que no estemos de acuerdo ni la señora ni mis hijos conmigo pero sí es amor que nos dé esa esa contemplancia de poder estar en línea dentro del hogar con una coordinación de empatía unos con otros sin tener la misma visión de vida ¿ya? yo lamentablemente la política como decía lo dijo Robert la política no es el fracaso son los políticos los que han hecho el fracaso de la política la política es hermosa cuando hay que verla con el amor con el cariño ¿estás con micrófono? estoy con micrófono la política con amor y cariño sería diferente y seríamos diferentes todos acá en este país no el mundo no solamente el país en el mundo acuérdense que estamos en guerra en algunas partes del mundo donde están muriendo niños y nadie y nadie yo no escucho acá en mi país la fuerza que hay que darle de frenar toda esta guerra de frenar todos estos problemas que tiene nuestra sociedad y bueno y aquí San Fernando se está dando lo que pasa generalmente en el mundo y lo que está pasando en la política día a día día a día en en nuestro país y yo creo que viene muy pesado lo que se viene se viene con todo lo que estoy diciendo se viene las tradiciones las deslealtades las mentiras y que lamentablemente nadie le pone el cascabel al gato porque parece que está todo condicionado a ser así yo me alegro mucho que nosotros de una u otra forma fuimos unidos en ese aspecto no usamos la publicitería ni tampoco usamos el partidismo pero la verdad es que tratamos de cooperar con la administración si no lo hicimos bien perdónenme desde mi parte de toda la ignorancia que voy a haber tenido y haber estado acá yo he aprendido mucho acá en esto y lo digo porque tampoco voy a ir a las reelecciones pero voy a seguir trabajando para aportar con un gran lindo de arena estando adentro o no estando adentro porque como profesor voy a tener que ser profesor toda mi vida con mis pros y mis contras fuera de la política adentro de la política en mi casa no en mi casa en la calle no en la calle en el estadio no en el estadio en todas partes donde vaya yo tengo que hacer mi función de profesor y mantener a veces controlarme mis iras y mis rabias porque a todos yo creo que nos pasa de repente nos da rabia y nos gustaría de repente hasta llegar un puñetazo de repente pero la verdad es que uno tiene que ser ejemplo si uno quiere ser un líder tiene que ser ejemplo de valores positivos de la vida eso nomás presidente muchas gracias concejal Valderrama si vamos a pedir una fiscalización son vehículos estacionados los que dice usted ahí en esa esquina que provocan o están provocando atochamiento y bueno y después y comparto su reflexión que no si las cosas fueran así estaríamos a lo mejor en un mundo bastante y sí bastante ideal pero bueno desgraciadamente la política a veces se sale de los cánones de servicio a los demás y imperan a veces los egos y todo nadie puede decir de que no tenemos alguna algún poco de ego es un pecado capital además hay que luchar contra eso así que comparto sus palabras también concejal Valderrama nada más bien no 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 hay más temas le perdón sí 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 ya no le respondí perdón concejal Martínez lo de la sede lo anoté para verlo es decir le voy lo voy a ver ya eh gracias consejal Martínez y gracias a todo el consejo municipal y a los funcionarios municipales al señor secretario y nos despedimos también de quienes nos estén viendo a través de las redes sociales y siendo las 11 con 48 minutos se cierra la sesión de este consejo municipal y Gracias.